Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo los Bowers & Wilkins 603. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca Bowers & Wilkins, es una marca inglesa fundada en 1966 y básicamente se dedica a la construcción de todo tipo, tanto de altavoces como de auriculares. Tendremos gama de altavoces activos, pasivos, incluso a Bluetooth con batería. También auriculares muy afamados como pueden ser los Bowers & Wilkins P7 o los PX. Y hoy os traemos una de sus altavoces de mejor calidad-precio, también una construcción excelente, que son estos Bowers & Wilkins 603. Como podéis ver, estas torres de Bowers & Wilkins no son precisamente pequeñas, eso sí, están muy bien acabadas y son un equipo sobre todo para escuchar música en estéreo en vuestra casa, siempre bien acompañadas de un amplificador integrado y no están recomendadas tanto para películas, más que nada porque el grave que tienen es un grave correcto, pero no es un grave para disfrutar tanto de películas, de acción, con explosiones, etc. Así que las recomendamos sobre todo para aquellos que vayáis a sacarle el máximo partido a vuestra música y tengáis espacio para acoplarlas fácilmente en el salón. Como veis, aquí tendríamos los Bowers & Wilkins más de cerca, su construcción, como se puede apreciar, está totalmente acabada en madera. La madera que se utiliza para el cuerpo es una madera, digamos, más natural, mientras que la madera del frontal tiene un acabado ciertamente un poco gomoso, que la verdad es que es muy agradable al tacto, todo en un conjunto muy robusto, con una base que hace que sea muy estable y que incluso dándole algún golpe no se tambalee ni se puede llegar a caer. Como veis, en la parte frontal tendríamos el tweeter de 25mm, es un tweeter de doble cúpula, que es el que se encargará de hacer los agudos. Un poco más abajo tendremos el buffer para medios, que es un buffer de 6 pulgadas. Por otra parte, en su sección baja nos encontraremos con dos drivers que se encargarán de hacer los graves, de 6,5 pulgadas, drivers bastante grandes, y que en general nos van a dar un buen impacto a lo que es la zona baja de las frecuencias. Y comentaros también que esta torre es una torre de tres vías, aunque está dispuesta en cuatro drivers. Una de las vías es la de agudos, que la dará su tweeter, la otra vía la dará su driver de 6 pulgadas, que se encargará de los medios, y por último, la tercera vía para los graves la harán esta pareja de buffers de 6,5 pulgadas. Como vemos, en la sección inferior de su parte trasera tendremos el barriflex. En concreto, esta unidad desaloja todo el aire de los buffers por un solo puerto barriflex. Y en la parte más baja, como vemos, tendremos sus puertos de conexiones. En esta ocasión tendremos dos parejas. Esto es así por si queremos amplificar el propio dispositivo. Y como siempre, tendremos la conexión en negro para el voltaje negativo y la conexión en rojo para el voltaje positivo. Se podrá conectar cable, tanto pelado como también conexión con bananas, que yo es la que siempre recomiendo, sobre todo si queréis instalarlo o desinstalarlo fácilmente. Solo con tirar se desconecta y es mucho más sencillo de utilizar que el propio cable pelado. Por hablaros también de su impedancia, nos encontramos ante un conjunto de impedancia de 8 ohmios. Es decir, no es de los más fáciles de mover. Tendríamos también torres rondando los 6 ohmios. Pero tampoco de los más difíciles, que rondarían a lo mejor los 12 ohmios. Así que en general, con un amplificador solvente y que tenga, sobre todo, una buena electrónica, vamos a poder sacarles todo el partido. En concreto, aquí en la tienda los tenemos conectados a un Rotel A12, que ronda los 1.000 euros. Y da un sonido muy bueno, con una escena muy profunda, que posiciona muy bien los instrumentos y que saca toda la dinámica y todo el jugo a estas torres tan bien fabricadas. El perfil de sonido de estos juegos de San Wilkin 603 se caracteriza por un perfil de sonido muy neutro, con cierta calidez. Es muy agradable de escuchar en todo momento y da una escena muy buena, que posiciona perfectamente los instrumentos. Todo ello con un perfil bastante plano. Es muy indicado para música instrumental, como puede ser clásica, bandas sonoras, incluso folk o jazz. Cumple con todos estos géneros perfectamente. Si queréis escuchar algo de rock con un poco más de caña, también os va a dar un perfil de audio muy detallado, que vais a percibir perfectamente la guitarra, el bombo de la propia batería. Pero para aquellos que busquéis algo con mucho impacto en graves, más para géneros como la electrónica, o incluso también el hip hop, el hard rock, el metal, os recomiendo unas cajas o torres que tengan más impacto en graves o incluso acoplarles un subwoofer aparte. Por otra parte, los medios es prácticamente lo mejor del conjunto. Están muy cercanos, muy bien definidos. Las voces las hace espectaculares, tanto femeninas como masculinas. Y los agudos están también muy definidos. Es una delicia escuchar sobre todo obras de piano, violín con él. Y en general, una escena también muy grande, que impresiona mucho, que llena comedores grandísimos y que nos va a dar detalle en todo momento y nos va a permitir posicionar de dónde viene cada instrumento, lo cual se agradece mucho en obras que tengan un instrumental muy grande. Y ahora os vamos a poner unos cuantos temas para que podáis apreciar su sonido. ¡Gracias! 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 Basado en mi experiencia de uso todos estos días, os recomiendo los Bowers & Wilkins 603 a todos aquellos que tengáis una sala mediana o grande. En salas pequeñas no le vais a sacar tanto jugo a esa escena tan grande que tienen. Y en general, para todos aquellos que escuchéis música muy instrumental y queréis obtener un muy buen detalle, comentaros también que son unas cajas que vais a necesitar espacio para ubicarlas. Pesan 24 kilos, no son fáciles de mover y tienen también una altura considerable. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que tenéis estos Bowers & Wilkins 603 disponibles en nuestro showroom por si queréis pasar a disfrutar de su sonido. Si tenéis también cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!